Yo le quería hacer una pregunta sobre la visita de los OVNIs en las Lagunas. En una entrevista suya cuando dice que su primer avistamiento fue en la Laguna de Cajas. Su primer avistamiento cuando era niño. Así es. Dice que... A los nueve años. A los nueve años. Entonces, nosotros, como nos gusta hablar, recorrer, nosotros también tuvimos un avistamiento hace años en la Laguna de los Compadres. Aquí en el Codo Carles. En el Codo Carles. Ah, sí, bueno. Entonces, queremos saber por qué estos seres visitan las Lagunas. Le voy a dar mi teoría, mi hipótesis. A muchos les va a causar risa. No importa. Dentro de unos 20 o 30 años me darán la razón. Miren. El agua contiene un combustible fenomenal que es el hidrógeno. El agua son dos moléculas de oxígeno por una de hidrógeno. A través de un proceso de hidrólisis podemos hacer la separación. El hidrógeno es el combustible más barato y nada contaminante que tenemos en este planeta. Y es más, tenemos las tres cuartas partes de este planeta llenas de este elemento. O sea, el combustible tenemos para siempre. Lástima que la codicia de quienes manejan los energéticos pues no les permita enfocarse en esto, aun cuando lo saben. Con 5 centímetros cúbicos de hidrógeno fisionado podemos mover un motor de 20 caballos de fuerza durante un día completo. El costo, 25 centavos de dólar. Eso es lo que va en detrimento. La primera vez que se demostró esto fue en la Academia de Ciencias de Nueva York. Un hindú llamado Sirin Fonamperuma pues demostró exactamente lo que yo estoy diciendo. Ya en el 75, imagínense cuánto le hubiéramos ahorrado a este planeta si seguidiésemos usando el hidrógeno. Entonces, así como la gasolina tiene un octanaje, el hidrógeno también lo tiene. Y las aguas de ciertas lagunas tienen un hidrógeno súper, hiper, que recontra puro. Entonces, es por eso que ellos toman, qué sé yo, 5 o 10 litros de agua es más que suficiente y por eso visitan las lagunas. Como estas naves tienen tal autonomía, pueden incluso estar bajo la laguna. Tenemos una fotografía que nos entregaron desde ya un par de años. Una niña de 12 años capta una fotografía en el lago San Pablo. Ahí en el lago San Pablo hay una hostería. Creo que es el mismo nombre. Esto está cerca de Tabalo, ¿no? Entonces, la niña toma una foto a unos patitos. Querían tomar la foto. Y cuando dispara, justamente ese momento, por aquellas coincidencias que no existen, sale un plato. No, ni destos de la laguna. Y capta la fotografía de esta niña de 12 años. Y se ve la fotografía incluso escurriendo todavía el agua de este objeto volador, ¿no? Así es que sabemos que estos seres tienen autonomía bajo el agua, en el aire, en todo. Aquí han habido miembros de la Armada que han detectado incluso bases bajo el agua. Frente a las costas de Manaví, frente a las costas de Cruzita, el ex comandante general de la Armada, Luis Jaramillo Ayas, que manejaba un submarino, tuvo al frente, en ángulo de colisión, a un ovni, que lo logró graficar incluso en la cinta del sonar 30 metros de diámetro. Estoy hablando con nombres y anvenidos de un almirante, contraalmirante de la Armada, un altísimo grado, ¿no? Que vivió esta experiencia. Es decir, tenemos conocimiento ahora de la tecnología de estos seres, que no corresponde a la aeronáutica convencional. Nosotros todavía mandamos estos reumáticos cohetes al espacio, mientras ellos se desplazan a velocidades superiores a la de la luz, ¿no? Entonces, claro, anatómicamente ni siquiera estamos diseñados para resistir estos desplazamientos y esas velocidades, ¿no? Pero, ¿para qué tenemos tanta tecnología si nos estamos deshumanizando? Eso ya sería una parte más profunda del tema. Así es que, esa es mi hipótesis sobre la visita de estas naves a las lagunas. Muchas gracias.